Ahora vamos a empezar a trabajar. Miren, hoy voy a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, voy a hacer colitas de cuadril. Yo las puedo hacer enteras las cuyas. Eh, señor, le he tirado... No, no, ¿cómo? ¿Pero usted tiene el arroz hecho o no? Yo me marché porque tenía miedo. No, internas, ¿en qué mañana? Un reality para todos. Bien, bien. Cuidado, Chino. Vamos, entonces no es primero la carne. Sí, 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 ¿de acuerdo? Si me permite. Voy a agarrar, voy a hacer así. Estos son colitas de cuadril. Vamos, 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 vamos a bajar la temperatura de eso. Una pinza. Ahí está. Colitas de cuadril. Señores, colitas... Ahí te muestro, ahí te muestro todo. Qué rico, qué rico. La primera etapa, vamos a hacer colitas de cuadril, un arroz impresionante. Les prometí que si llegaba, hacía, ¿qué? Los scones. Los scones. Muchas cosas. Ahí vamos. Qué bueno que estaban esos pastelitos. El viernes hay parrilla, ¿eh? El viernes hay parrilla. Se vienen los sultanes. Así que la vamos a pasar lindo. Sí, nuevo tema. Así que impresionante. Señores, cuadril. Te quiero comer esa colita de... Por favor. Ahí va. Bueno, son bifes de cuadril, bife muy rico. Si los hacen jugosos, bárbaro. Si no les gusta jugoso, más cocción. No hay problema. La primera parte de mi receta es sellar de ambos lados los bifes de cuadril. Les dejé un poquito de grasa, la grasa de cobertura de la colita de cuadril a propósito. Si vos querés sacarle toda la grasa, lo podés hacer sin problema. Ahora lo hablamos, lo vemos. Toda la vida tuve vértigo en la cola. ¿Cómo está? Mira. Golpe seco. Esto es lo mismo que hacerlo en una sartén, ¿eh? Colitas de cuadril. Ahí va. Miren. Baje adelante el fuego, porque tengo dos fuegos muy distintos. Ahí, mirá. Acá hay que estar atentos porque les quise dar un buen sellado relativamente o rápidamente. Ahí va. Acuérdense que a pesar de este sellado, todavía adentro están crudas, ¿sí? Y frías. Las corté de 4 centímetros de altura, así que son buenos bifes. Miren. Miren. Ahí va. Sí, está bueno para comer. Vamos a ver. Ahí. Di vuelta, les pongo un poquito de sal. Carne con muy bien. Chino. Vamos a agarrar, vamos a sacar. ¿Me vas a hacer este favor? Miren. ¿Se ve? Dorada de un lado y del otro. Las colitas de cuadril las vamos a sacar todas. Voy a usar esta directamente, ¿eh? Pero bien doradas de un lado y del otro, por favor. ¿Sí? De un lado y del otro, bien doradas. ¿Eh? Verificalo ahí. ¿Se ve? Sí. Bien. Están crudas. Pero yo quiero hacer colitas de cuadril con una salsita, ¿eh? Que les van a quedar espectaculares al plato de hoy. Las voy a hacer con berenjenas. Si a vos no te gustan las berenjenas, las sacás. Acordate de lo que te dije antes. Si vos pensás que las berenjenas, que las berenjenas, ¿ves qué lindo color todo? Que las berenjenas son picantes, parecen picantes. Entonces, eso, acordate que se soluciona cocinándolas un poquito más. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, bien. Chicos, chinito. Va a estar en sus manos una parte, así yo adelanto, le muestro a la señora, al señor, al que le gusta la cocina, cómo había preparado esto. Cuando están, la sacamos. Le falta muy poquito. Este está. Que se doren bien. Tiene un buen dorado para que tenga buen sabor. Mirá. Lo que hice es lo siguiente. Agarré. A ver. Me vine. Me vine. Colita de cuadril. Sí. Una vez que estaba la colita de cuadril. Ahí hago la colita de cuadril. Che, interrumpo. El amigo del chino, íntimo, se hicieron al final. Robertito cumple 45 años. Es de utilería. Así que quiere mandarle un beso a su amigo íntimo. Roberto. Feliz cumpleaños. Dios, cómo cambia todo. Un día casi se agarran de los pelos, ahora son amigos de nuevo. Él es hincha de un equipo y yo del otro. Bueno, no, no hay que pelearse, hay que dejar pasar muy bien. Si no, feliz cumpleaños, ¿eh? También Elsa Beatriz de José C. Paz te mando un saludo grande. Bueno, colita de cuadril. Vamos. Mirá. Vamos a agarrar. Fíjate. La colita de cuadril lo que hice es, ¿vieron que de un lado tiene más grasa, del otro menos? Del lado que tiene menos, trato de limpiarla un poquito, sacarle la mayoría de la grasa. De esta manera, sin tanto lío, ¿sí? Una limpiecita no tan profunda. ¿Se ve ahí? Acá siempre tiene una marquita. Ahí se va. Perfecto. Colitas de cuadril. Le sacamos un poquito la grasa de un lado. Si del segundo lado, si del segundo lado tiene mucha grasa, ahora te voy a mostrar, también se puede refinar un poquito. Este costadito, le sacamos la grasa ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Una vez que está limpia ahí, vamos del segundo lado. Miren. De este lado acá. Tiene como una piel. Se la voy a retirar. Abajo está la grasa. Entonces, saquémosle apenas esa grasa. Un poquito le sacamos. Si ves que es mucha, le sacás y le dejamos un poco nomás. Una vez que tenemos entonces la colita ahí. Un poquito más. Depende del animal esto, la cantidad de grasa que tiene. Vamos a directamente. Acá, en la puntita de la colita, tiene un... Mirá. Este lo puedo cocinar, pero, ¿ves? Tiene todo un tejido. Puedo cocinarlo, picotearlo. ¿Sí? O si no, no te olvides de sacarle todo esto, porque si no es incomible. Este pedacito es la carne que hay. ¿Sí? Exacto. Bueno, ahora sí. Vamos. Bifes gruesos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Esta es la colita que vamos a utilizar hoy. Las colitas. Las doré. De un lado y del otro. ¿Ves cómo están ahora? El chino las retira a propósito. En el recipiente que nosotros utilizamos. Directamente, una vez que las colitas estuvieron doradas, les puse un poquito de sal. Ahora sí, voy a hacer lo siguiente. Renuevo. Si hay grasa, la sacás. Casi no tenían un poquitito de grasa en uno de los extremos y nada más. Entonces, renuevo un poquito de aceite a propósito. Ahí. Y esta receta hoy la voy a hacer así. Si no les gustan las berenjenas, no le ponen ni chau. Bien. Pero, la evitás este paso. Le podés poner cebolla, le podés poner morrones o nada. Lo que voy a hacer después. Cebollita. Puse berenjenas. Le refuerzo el sabor del tomate. El tomate lo pongo acá. Las berenjenas son como esponjas. Si yo le pongo medio centímetro de aceite, lo van a absorber. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando se cocina, lo van a alargar. Futuro, berenjenas grasosas, aceitosas. Entonces, tenerles compasión. Ponerles poquita grasa, ir moviéndolas hasta que se cocinen. Lo que les digo, mucha gente dice que son picantes las berenjenas. Bueno, depende de la variedad de las berenjenas. Puede ser picantona, se soluciona cocinándolas más. Hay veces que, como estamos acostumbrados a cocinar poco hoy los vegetales, bueno, todos los vegetales no se pueden tratar de la misma manera. Estas berenjenas, primera parte de la receta, un poquito de aceite, berenjenas, extracto de tomate y acaramelizarlas un poquito. Quedan con muy buen sabor así. Esta va a ser la base de la salsa. ¿Sí? ¿Les gusta la cebollita? Sí, un poquito de cebollita les vamos a poner acá. Muy bien. Despacito y tranquilito la vamos a ir cocinando. Uno o dos tomatitos rallados o cortaditos en cubitos también van bien para estas berenjenas. No es un montonazo de tomate, ¿eh? Ahí tenía dos tomates cortados en cubitos. Hoy se me ocurrió sacarle la semilla y la piel, pero vos podés rallarlos y al tomate rallado le queda la semilla, pero no la piel, porque la piel te queda en la mano cuando lo rayás. Una vez que traes, desde ya que vos te abrís lo que te mostró y el tetra, vas y hoy podés sustituirlo y chau. Ahí va. Tomate berenjena. Esto lo quiero hacer así, mirá. Si alguien quiere quererme así, mirá, fíjate. Ahora te lo cuento. Ahora te lo cuento. Tomate, berenjena extracto de tomate. ¿Viste todo esto? Sí. Chino, you have my, you have my meat, the meat. We cut the meat, we put it here and you... Me asustaste. Téngamelo. Cuidado de abajo que puede quemar. Me dice que me querías pedir la carne. No, no, la carne cruda no se la iba a pedir. Yo quiero hacer esto que realmente quede rico, rico, rico. Así que acordate que ahora la carne va a empezar a alargar sus jugos también. En la sartén donde la pusiste... ¿Qué le pesa? El mini chino se mete como un pionco entre todos. En serio, es como celoso, mini. Esto me lo había contado Carlita, que era insoportable muchas veces. Muy bien. Bien, chinito. Esta semana dejamos descansar la relación un poco, pero sé que el mini está preparando muchos, muchos regalos para Carla. Bueno, gracias, de a poquito, de a poquito. Carla está ansiosa por su regla. No, 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 no. Basta, basta. Sí, no, basta. Blanca y radiante va la noche. Cualquier cosa. Qué novia. Le sigue atrás un novio amado. Me encanta. Sí, el tema es lindo. Pituficino. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Amigos. Muy bien, amigos. Ajá. Vine así. Bien regadito, como decía mi abuelito, con un buen vinito blanco. Ahí lo regamos. Abajo están las berenjenas con el tomate, la cebollita. Esto bien regadito. ¿Saben lo que le falta? Un ratito. ¿Saben lo que le falta? Parásitos no van a ver, no se preocupen. Lo voy a curar a todos. Al que no le gusta el ajo, ¿qué hace? No le pones y chao, madre. Esto es simple. Perejilcito. No le voy a poner caldo. Le puse... La carne no va a estar cocido una hora. Entonces, mira esto. Tapalo, chino. Vamos a tratar de mantener la misma ebullición de este lado que de este. Para eso, como el fuego de adelante es más machote, bolenta, entonces lo bajo. Bueno, la carne está. Después verificamos el condimento y demás. Vamos a hacer el arroz. Bueno, miren. Zanahoria. Lo que tengas en casa. Si no hay zanahoria, no hay. Zanahoria. Cebolla, morrones de diferentes colores. Aparte de los morrones de diferentes colores, unos zapallitos o unos zucchinis de estos que corté en cubos. Todo hoy no lo corté muy chiquito, más grandecito para que se vean los vegetales en el arroz. Una vez que esto está. Fíjense, ¿eh? Ahí va. Una vez que esto está. Vamos a agarrar y vamos a dejar que se cocinen un ratito. Me gusta el ajo, le pongo ajo. Cuidado con la sal. Tiene que ver con qué voy a mojar el arroz después. Si lo voy a mojar con un caldo industrial de los que vienen, hechos, que es algo práctico para las casas. Bueno, si lo mojo con ese tipo de caldo, cuidado con la sal antes, porque ya tiene sal. Yo hoy lo voy a mojar mi arroz con agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo acá? Es cúrcuma. ¿Eh? Es, por ejemplo, cúrcuma. Podés darle, lo que digo a los vegetales, les podés dar mucho sabor. Con cúrcuma le das color y un poquito de sabor. Pero si le pones curry, es una mezcla que pueden ser 10 especias o 25 el curry. Entonces, ¿le vas a dar sabor o sabor? ¿Sí? Vieron que hay aderezos para arroz, aderezos para paella. Bueno, son especies de curry. ¿Sí? Que están pensados los condimentos que combinan con lo que te dice el paquetito. Claro, para pizza, para arroz. Aderezo para carne, aderezo para lo que vos quieras. Vieron que los vegetales los trato de cocinar antes. No los hago puré. Fuego fuerte, los sudo, los salteo. Los sarteneo, los salteo para que se emprenden con un poquito de aceite y se cocinen al dente. En ese momento agarro el carogran. El arroz no lo lavé, no le hice nada. ¿Sí? Simplemente lo pongo acá. De esta manera. Mira, en el momento que le pongo el arroz, para mí es importante distribuirlo bien. ¿Sí? Como que haya arroz por todos lados. Es un risotto, no italiano, porque el italiano se hace con otro tipo de arroz y tiene otra técnica. Un risotto de vegetales, le podríamos decir primavera. ¿Sí? ¿Eh? ¿Uno o el doble? Ah. Miren, yo tenía una taza de arroz, le coloco dos tazas para esta técnica. Hay técnicas como la peruana, que queda un arroz exquisito, le coloco una taza y media. En esta técnica le coloco dos tazas. Una taza de arroz, dos tazas de caldo. Esto es lo que te digo siempre y no es verso. ¿Querés que quede sabroso? Este es el momento de probar. Sea sal, sea condimento, que sea, este es el momento. Luego el líquido. El líquido tiene que estar no justo, un poquito pasado de condimento. Ah, pasado. Apenas, porque ese líquido después se va a distribuir en todo el arroz que va a crecer, más los vegetales, etc. Que esté bien sabroso. Una vez que está, si yo lo hago hervir así, 20 minutos lo quema. Tiene que hervir 20 minutos a fuego mínimo, ebullición imperceptible. Si hace falta le pones algo abajo, ¿vieron los difusores? Esos que a veces hacíamos hasta las tostadas, se lo ponías a tu vieja abajo de la... Y te decía, me estás arruinando el coso para... Bueno, hay algo que se llama difusores, un metal para ponerlo abajo y que el calor llegue más tranquilito, más tenue. Se pone a mínimo, se tapa y lo cocino 20 minutos. ¿Change? Ok. Hasta ahí me están siguiendo. Acordate que acá, en vivo y en directo, tengo a mis, ¿qué? Mis queridas... Las colitas. Colitas. Yo voy a tocar no tanto las colitas, sino las berenjenas. Le faltan 13 minutos. ¿Qué hora es? Ah, justo. 11.45. Bueno, déjeme mentir. Ah, mentir. Justo. Coincidencia. Coincidencia. Miren, al principio le podría haber puesto una hojita de laurel, algún tomillazo por arriba, porque esto le da sabor. ¿Sí? Después le voy a poner pimienta. El chino en cuatro minutos y medio me va a dar vuelta a los pedacitos de carne. ¿Sí? Esto, cada tanto igual. Remuevo. Sí, para que se mueva el fondo. Si algo se está pegando, se despega. Bien. ¿Quieren hacer una tortilla súper piola y fácil? Ay, sí. Es así. ¿Sí o no? Sí, sí está buena. Me dijo no. ¿Qué quiere el chino? Me mira fijo el chino. No. No quiere que se... Agarro el coliflor, lo lavo. Una vez que está lavado, directamente lo rayo y aprovecho casi su totalidad. La única que puedo sacar es si el cabo, vieron que sobresale y es fibroso, la parte del cabo que sobresale. Nada más. No fumo. Esto es cúrcuma. Bien. ¿Se acuerdan? La gente que fumaba tanto y tenía... Bueno, tenía. Hay gente que fumaba mucho y tiene la... Claro, los dedos amarillos se les ponían. ¿Nunca vio, Carla? ¿Por el tabaco? Por el tabaco. Bueno. Bueno, esto es curry, porque yo fumo curry. Ah, se te marchan los deditos. O cúrcuma. Muy bien. Se me tiñó porque no lo toqué con las manos recién. Ah, se ve mucho. Sí tiñe mucho. Exacto. Bueno, ¿esto lo ves difícil? No. Una vez que está. Saben que estos muchachitos que tengo acá, hay muchas calidades y la calidad de uno de estos, ¿saben de qué se trata? De en cuánto tiempo pierde el filo. Cuando pierde el filo, te volvés loco a zanahoria y a todo. Así que la calidad es cuánto tiempo le dura el filo al... Trasador. Porque a veces uno piensa que todo es igual y no es igual. A la semana lo tenés que decir esto, no corta más y demás. ¿Sí? Por eso sepan que siempre hay diferencias según lo que uno necesite, lo que va a comprar. Raso el coliflor. Tengo coliflor crudo. El coliflor crudo directamente hago esto para hacer la tortilla. Aceite, buen... Un chorrito de aceite de oliva. Caliento. Coliflor. Y lo voy a sartenear. Le voy a poner el condimento. El coliflor queda muy bien con el curry. Pero les digo en serio, queda muy rico. Curry. Puedo hacer croquetas, puedo hacer lo que quiera, ¿eh? Un poquito de sal. Y lo cocino. El tiempo de cocción son cinco minutos sobre fuego fuerte. Ahí, estoy con mucha polena. No, es que se me sale el capuchón. El capuchón. Bien, cinco minutitos lo cocinan. ¿Acá hay dudas? No. No, ¿no? Una vez que esto está, miren, para... Este es el coliflor. Coloco en un recipiente. El color amarillo es por el curry. Sal, un poquito si querés de pimienta y punto. Sal, pimienta, curry. Coliflor. Esto es arroz. ¿Vieron el arroz como cociné recién? Sí. Que lo usé un día, para el otro día nada más, que este está más mezquino. Porque no tiene morrones. Este es con arvejitas y un poquito de... Morrones. Zanahoria. Ah, zanahoria. Arroz, el que quedó, el blanco, que sería un arroz como pilaf, lo que quedó para la tortilla. Puedo poner mitad y mitad, más arroz que coliflor, depende de los gustos de cada uno. Acá se mezcla. Una vez que está mezcladito, sí, se ve acá, lo mezclamos, batimos unos gobelins. Condimento, como todo está condimentado, condimento los huevitos. Así todo obtiene sabor. Los tengo que mezclar, es más fácil previamente. Por eso los batía un poquitito. Y ahora mezclo. Señores, así de simple. Es la base de mi tortilla de arroz y coliflor o del vegetal que quieras, para salir un poco de la de papa, que es exquisita. Pero bueno, aprovechemos a darle a los chicos algo distinto. Estas, les cuento, otro día se las hago. Hoy las voy a cocinar en directa, pero también con los que quedan se pueden hacer cuadraditos fritos, son un vicio. Cuadraditos fritos de esto, con fondue de queso. Chao, adiós. Que quede bien impregnada con huevo. ¡Qué velocidad! Bueno, ¿cuál era el secreto de la tortilla para que no se pegue? ¿La sartén antiadherente? No. La sartén que esté limpia, si es de hierro, de hierro. La que tengas vos en tu casa, que esté con aceite caliente. Si no, se pega. ¿Sí? ¿Está bien eso, mi querido amigo? A ver. Acordate que pongo una cantidad que hace que el aceite se enfríe. Ahí va. Puede hacerlos más altas, menos altas, yo creo que ahí está bien. ¿Le parece, Chinito? ¿Quiere que...? Lo voy a hacer ahí. ¿Alguna duda? Se va a coagular el huevo, va a tomar un poquito de color. Cuando yo sienta que se coaguló, se cocinó un poquito, que está despegada, ¿ves? Está despegada, podemos bajarle el fuego. O debemos bajarle el fuego para que no se quemen mucho. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estas papas de qué orígenes son? ¿De qué origen? Estas papas, Chinito. Como los griegos. Esta es la de la amiga que tenía el mini chino. Tenía su amiga griega, ¿no? Antes de Calo, usted salía con una chica que la familia era de Atenas. Jessica. Era de... Jessica. Jessica, una compañera mía. Era compañera suya griega. Aparentemente... Mandolakis. Mandolakis. Bueno, le mandamos un beso a Mandolakis. Aparentemente, el Chinito iba a la casa y la mamá le decía, son las papas griegas. El Chinito las trajo, la verdad que las comimos, qué ricas que son. Decimos, son las papas griegas o las papas Mandolakis. Bueno, entonces, ajo, romero, fresco picado, mostaza, rico, jugo de limón, se ponen un guante, si no se quieren ensuciar, y al horno. ¡Papá! Ahí me siguen. Las van a cocinar 40 minutos tapadas. Entonces, como hay humedad, se van a hervir, pero se van a cocinar con mucho, mucho sabor. Una vez que estén cocidas, las van a ir al horno y las van a destapar. Y van a subir el horno hasta que se doren. Primero, 30, 40 minutos tapadas despacito, se cocinan, se saca el papel, se sube el horno y se dejan hasta que se doren. Bien. ¡Vergoglio! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Argentino! Vamos, se van a, mirá, mirá, estos son los 30, 40 minutos, todavía hay humedad, quedan blanconas al horno. Tienen la piel, tienen todo, que se doren. Bien. Denle el tiempo para que se doren a continuación. ¿Sí? Papas honda griega para las recetas de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ustedes dicen, tenemos, ¿dónde está el arroz? Ah. El caliente, este es el que estamos cocinando, mirá el arrocito, ¿eh? ¿Lo ves, no? El que hicimos recién. Bueno. Hermoso. No, 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 no se lo pueden perder. Este es el plato de la abuela de Nelson, hoy. Cada uno acá está trayendo los platos de su abuela. Le mandamos un beso a la abuelita de Nelson. ¿Está con Lela? ¿Está con Lela, su abuela? Pues mi abuela Lela, bueno, arriba, acá abajo, vamos. Tenga fe. Esta le falta apenas. ¿Eh? ¿Cómo la ven la tortillita? Hermosa. Estas son las tortillas de coliflor y arroz. Le podés poner un poquito de queso rallado y demás. Yo la quise hacer puro vegetal, que está buena con el huevo. Un día les voy a mostrar las tortillas sin huevo, si quieren. Para los que no, bueno, los que no quieren, no se ponga mal acá el novio de América, ¿eh? Si no, después empezamos. No quieren empezar, bueno. Sin huevo, que quedan muy buenas, ¿sí? Sin utilizar huevos, tortillas, que están buenas. Yo me hago el gil. Porque hago o no hago. ¿Quieren que le muestre los scones? Voy a correr como un loco. 11.54 minutos. ¿Qué decide? Harina. Está loco. Sí, la verdad que sí. Manteca. ¡Está loco! Para el esconde hoy. ¡Ajo! ¡Oh, Dios mío! No puedo usarlo. Bueno. Ni no. Otro, pero el chinito no tiene. Rayadura de limón. ¿Eh? Rayadura de limón. ¿Qué está loco? ¿Qué está loco? Sal. Harina, sal, azúcar, rayadura de limón. Un poquito de polvo de hornear. Todo procesado. Te queda una arenilla. Ahí. ¿Ves la arenilla? ¿Se ve o no? Sí, muy bien. Bien. Ahí va. Una vez que está, vamos a poner huevo, yogur sin sabor, crema de leche, albahaca, perejil y sal de aquí. ¿Ya está? Perfecto. ¿Faltan? No. Y bueno. Ahí va. Miren, ¿eh? Una cosa importante. Lo uno, lo enfrío. Vamos a pasar lo enfrío. ¿Eh? Vamos a pasar vos. Estas masas que son, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo? A ver, el señor acá que sabe de eso. Muerta. Ahí está. Masa, muerte. Muy bien. Como su amigo Mau. No. No, no, no. Ahí está. Mauri. Bueno, miren. Amasa. Es con tradicionales y clásicos. Amasa hasta la masa. Hoy vas a pasarte un poquito, Ari. ¿Eh? ¿Te pasaste un poquito hoy? Sí, los chicos del noticiero no van a decir nada. ¡Cállate ya! Los corto, los repliego. Antes de replegarlos, perdónenme, porque si no les muestro lo esencial, los pinto con manteca, si no se pegan unos contra otros, los giro, cortante. ¿Vieron que los doblé, el escon verdadero tiene una unión atrás, es como una camisa. Perfecto. Ahí, tac, no, no, porque son dos partes que se van a despegar apenas. Si querés que queden espectaculares, manteca, queso pulverizado y ahí lo ponen. Hermoso. Tiempo de cocción, 20 minutos, horno 180 grados. Señores, esos son los escon que les había prometido de albahaca y perejil hoy. ¿Alguna duda, pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? Buenísimo. Bueno, entonces... Quema. Muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Miren, la verdad que no voy a cegar con el tiempo. Yo tengo dos opciones. Una es ponerle los huevitos un ratito. ¿Vieron el arroz cuando está listo? Puedo agarrar, ¿sí? Hacerles como pequeños agujeritos y poner los huevitos acá con un poquito de sal. Pero llevan unos cuantos minutos en cocinarse. Si vos te pasa, y yo no voy a tener el tiempo hoy, si vos pasa eso, lo que te recomiendo es que sí los podés hacer en un minuto en una qué? En una sartén. Ajá. Hacés en la sartén y le pones por arriba el huevo con la yema jugosa para que cuando la gente lo coma le cae esa yema por arriba. Hermoso. Si estás con tiempo, acordate, colocás agujerito y lo pones arriba. Ahora, ¿qué hago con este? Nada. Al recuerdo. Se va a cocinar por el mismo calor y es como un huevito revuelto. ¿Eh? Poden hacerlo también, ¿se ve? Este ya lo sacaría en mi casa para que no se seque, ¿ves? ¡Yepi! Es una tormenta de facha. Bueno, vamos a comer. En el horno las papas. Acordate que tienen la mostaza, son muy sabrosas. Lo digo en serio, estas papas son muy sabrosas. Papas con piel, la mostaza, el romero, ¿sí? Estas son muy ricas. Las papas, ¿sí? ¿Te enamorarías de una mujer mayor que vos? ¿Qué dijo? ¿Verdad? ¿Te enamorarías de una mujer mayor que vos? Sí. ¿Cómo que no? Esa es la tortilla de brócoli para que compartamos hoy. Dame todo. Maravilloso. Me costó levantarme esta gaña. Muy bien, chiquita, tranquila. Miren. Este es el... La carne que hicimos juntos. Esto es, ¿qué? Las colitas de cuadril con toda la salsita que le hicimos hoy. ¿Sí? Que la salsita... No es fácil ser famosa. Es... Ahí. Ahí. La salsita tiene el tomatito. Ahí. Ahí. ¡Epa! Con toda la salsita, con toda la salsita, la más firmadora. ¿Lo hizo? ¡Ahí es! ¡Lo hizo! ¡Sí, la guisota! ¡Mirá, qué genial! Arroz al centro para acompañar. Perejenas. Tomatitos. ¡Sí! Salseta. La salseta. Ahí está. La presentación. Me da igual. Esto. ¡Esto! ¡Ya la foto, la foto! ¡Y este huevito! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Estás repasado! ¡Vamos! Ya está, ya está, che. Huevitos. Fritos. Ahí está. Y bueno, esto es los Skolls. Su turno va por mí. Todo lo que hicimos para ustedes. Espero que lo hayan pasado bien. ¡Vamos!